Yo sé que contigo no puedo vivir Que la ira me mata, me mata, me mata Tú mueres de aquí Escucha que te digo tú, mi viejo amigo, vengo de un sitio descolorido Donde la gente vive felizmente, la gente vive muy ricamente Con coche, trabajo y apartamento y por la noche fiestas haciendo la Bahía del Sol La chica nació Samba Dime tú quién eres, te diré cómo eres Dime con quién vive, te diré cómo mueres No sé si es mentira, yo veo la verdad Y no sé si algún día te podré llegar a amar Yo no te conozco formalmente Ojos que no ven corazón, que no sienten la Bahía del Sol La chica nació Samba Ay, ay, ay Yo sé, yo sé Que contigo no puedo vivir Que la ira me mata, me mata, me mata Y tú no eres de aquí Yo sé, yo sé Que contigo no puedo vivir Que la ira me mata, me mata, me mata Y tú no eres de aquí Vamos a ir Dime con quién andas, te diré cómo eres Dime dónde vive y te diré cómo mueres Dime por qué luchas, por qué lloras, por qué niñas Dime que la vida no está mida, cómo vive Quizás que allí la vida es corta Que hay una gran desigualdad Cuánto más rico, hay dos putas Cuánto más pobre, hay más de más Qué más, qué más le da 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 ¿Qué más me da? Yo sé que contigo no puedo vivir Que la ira me mata, me mata, me mata Y tú no eres de aquí Yo sé que contigo no puedo vivir Que la ira me mata, me mata, me mata Y tú no eres de aquí Yo sé que contigo no puedo vivir Muchas gracias Bueno, tenemos ganas de bailar un poco, ¿qué? Arenal Venga, hacer ruido ahí Vamos a mover el culete Ahí va Niña, dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!